Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Radio Líneas Rock my reggae baby Por favor, colóquense sus auriculares, ajusten su sentirón de cordula Y disfruten de este viaje De este viaje Tú y yo tenemos una jungla que no espera Un fuego dentro que no hay lluvia que lo pueda Cuando yo te toco mi león sale pa' afuera Y nos perdemos por la selva Como la mar cuando se enfada si yo quiero que me quiera El viento fuerte que menea mi bandera Son corazón, noche a nuestra manera Que tú y yo no somos cualquiera Que nadie baila como nosotros este rock and roll Poquito a poco y andai como en mi habitación A ti te sobra la camisa y a mí el pantalón Poquito a poco yo te como en mi habitación A ti te sobra la camisa y a mí el pantalón Y es que tú me pones salvaje Tú a mí me pones salvaje Tú a mí me pones salvaje Tú a mí me pones Y tú te pones como loca Tú a mí me pones como loca Tú y yo tenemos Tú y yo tenemos Tú y yo tenemos Una jungla que no espera Un fuego dentro que no hay lluvia que lo pueda Cuando yo te toco mi león sale pa' afuera Y tú te pones hecha una fiera Como la mar cuando se enfada si yo quiero que me quiera El viento fuerte que menea mi bandera Son corazón, noche a nuestra manera Que tú y yo no somos cualquiera Que nadie baila como nosotros este rock and roll Poquito a poco y andai como en mi habitación A ti te sobra la camisa y a mí el pantalón Poquito a poco y andai como en mi habitación A ti te sobra la camisa y a mí el pantalón Y es que tú me pones salvaje Tú a mí me pones salvaje Tú a mí me pones salvaje Tú a mí me pones Y tú te pones como lo que a mí Lo que a mí Pámo lo ya va ya va Tú y yo tenemos 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 Tú y yo tenemos